Serios niños por favor No hombre ustedes ríense La noche es joven y nosotros Ahí la llevamos Este Mi amigo Beto me esta pidiendo que le cante una canción Autoria de su amigo el abuelo Lara Soy amigo de ustedes Gracias Pues ahi hagan favor de ver esos videos Que ustedes van a subir en algún momento Y en alguna pagina de Del internet No se en cual pero Búscala, búscala La gente la tiene que buscar Esto se llama Distancia No se porque te gusta esa canción Me encanta esa canción Distancia Pero háganme un favor Yo tambien quiero salir en el video Distancia Cuando yo me volví Quisiera Con mi espiritu Polar Recuerdo los rincones Mas bonitos De aquellas tierras Que yo no puedo olvidar Recuerdo los amigos tan queridos Igual que ustedes Igual que ustedes Y esa chiquilla Esa chiquilla Despertándome el amor Aquella Aquella que jugó con mi cariño Y se quedara dentro de mi corazón El beso El beso por primera vez que viene El sueño Por un tiempo me llevó Que nuevas emociones Despertarán Y que mi vida Llenara de ilusión Distancia Donde se fueron quedando Esas chimeras Esas chimeras Rosadas de color Que el tiempo No quito de mi memoria Ni la distancia Tampoco la corró Porque no pudo Hacer un alto el tiempo Porque no pudo Porque las cosas Tuvieron que cambiar Porque tuvimos Algunos que ausentarnos Porque los años Tuvieron que pasar Porque tuvimos También que hacernos viejos Porque la vida Nos tiene que cobrar El beso por primera vez que viene El sueño El sueño por un tiempo Me llevó Que nuevas emociones Despertarán Y que a mi vida Llenara de ilusión Distancia Donde se fueron quedando Esas chimeras Rosadas de color Que el tiempo El tiempo No quito de mi memoria Ni la distancia Tampoco la corró Porque no pudo Hacer un alto el tiempo Porque las cosas Pudieron que cambiar Porque tuvimos Porque tuvimos Algunos que ausentarnos Porque los años Tuvieron que pasar Porque tuvimos También que hacernos viejos Porque la vida Nos tiene que cobrar No quito de mi Lo que te vayas Que van a ser Faktos Yo no eres Faktos Tampoco la corró